Mi nombre es Jesús Lobo Esto va a ser mi primer video donde salgo hablando Bueno, ya hablaba antes Lente de día Espero que estén muy bien ¡Qué verga! Hola, ¿cómo están todos ustedes? Sus comodidades Un saludo muy grande a toda la gente del patín Roller, agresivo, inline, quad, electric, dance, downhill Y también un saludo para toda la gente que hace longboarding Que hace street look Que hace downhill Son deportes que me encantan y también los he compartido Gente amante a la velocidad y a la creatividad En este video les quiero compartir el desarrollo de mi cuenta en YouTube Con actividades de patines que suceden aquí en el Ecuador Que tengan una excelente tarde Desarrollé unas preguntas en específico Para la oportunidad que sea de entrevistar a alguien Las preguntas son para mí primero Y las voy a responder como muy rápido La primera pregunta es ¿Cómo se desenvuelve aquí en Ecuador el patín? El patín inline y de rutas y cosas así Es muy bueno, siempre ha existido rutas nocturnas De esa manera aprende En escuelas de patines que también existen Pero ahorita apenas las personas se inician cuando van a las rutas Segunda pregunta ¿Qué modalidades de patines existen? Como unas 5 o 6 modalidades De primero está rutas De segundo está free skate De tercero para mí está el patín agresivo De cuarto está hockey Y de quinto parece que se está activando el roller derby La pregunta 3 ¿Cuáles son las competencias más relevantes del patín? Las más relevantes que son las que yo asisto Son las de patines agresivos Que son competencias en Guayaquil Que hacen aquí en Quito En Cuenca En playas, Villasmil Son competencias buenísimas Pero ya en el otro estilo de patín Como free skate y esas cosas El patín suele ser Una cuarta pregunta Y esta pregunta va con todas las personas que patinan Y qué tal les parece ¿Transportarse en patines es una buena manera de hacerlo? ¿Aquí en Quito? ¿Sí o no? Y es una buena manera para mí Con unas ruedas grandes Para poderme mover mejor Y me canso menos Pero yo soy de las personas que se van a agarrar de los carros Y es mucho más rápido ¿No? Transportarse ¿Es bueno? Sí Me encanta ¿Cuánto invertirías Tú para comprarte unos patines Unos buenos patines De uso del patín Entonces se pueden dañar rápido Pero con una marca que sea conocida Sexta pregunta ¿Existen patines en específico para cada modalidad? ¿Cuáles? Sí Sí existen patines en específico Los free skate Son un patín Que es más fino Pesa menos Puede ser el tamaño de las ruedas Desde 70 Hasta 110 125 Pero ya es debido a la persona que tanto sabe Para poder usar ruedas más grandes Otro estilo de patines Este que yo uso Que es el patín agresivo Son ruedas más pequeñas Más fácil para aprender a patinar Tiene esto aquí Que de manera te puedes pisar Tú puedes pisar algo Para subirte una acera O algo así Y es mucho más fácil aprender Con estas ruedas pequeñas Si te cansas más Pero desarrollas una postura mucho más fuerte En comparación de unas ruedas más grandes Yo también lo tengo como estilo agresivo Mi bota Pero lo uso para hacer downhill O hacer rutas de noche Número 7 ¿Sirve una clase de patín para todas las modalidades? Sí o no Una clase de patín Pues aquí está Sí sirve un poco Pero pesa más Y para hacer downhill Están bien Para hacer rutas Están bien Pero para ser agresivo Un poco bien Porque se puede deslizar por aquí Pero la idea Es que En cada modalidad Hay un estilo de patín en específico El skate pesa menos Downhill pesa menos Puedes usar los de free skate Para hacer downhill Pero no puedes hacer agresivo Entonces Los agresivos Les ayudan a esta modalidad en específico Cuando dije Sirve una clase de patín Patín en específico Para todas las modalidades Me refería a que Con una clase No se aprende a hacer todo Las modalidades del patín Entonces Debes tener mucha más Dedicación Para cada Modalidad que quieras hacer Tienen que ver con Ir a la calle Rodar Aprender a frenar De muchas maneras Hacer rutas Con la gente que hace rutas Porque ellos Tienen la oportunidad De cerrar las calles Tú puedes seguir patinando Y por tercer punto Puede ser que Patinen solos Vayan a lugares De distancias largas Patinen solos Para que vean Cómo es el piso Cómo se siente la bajada Hay pisos que están bien Y pisos que no están bien Número 8 ¿Cuál es el máximo de distancia Que se puede uno mover en patines? El máximo de distancia Es lo que aguanta tu cuerpo Yo de mi parte Desde aquí al sur Hasta full al norte de Quito ¿Por qué? Porque del sur al norte Es como un poco de bajada Ya el centro histórico Se vuelve un poco de subida Pero ya al llegar al norte Te ubicas Y el piso es súper bien Y te puedes mover Todo lo que quieras Es cansado Pero vale la pena Hacer ejercicio con patines Número 9 ¿Cuántas escuelas de patines Existen aquí en el Ecuador? La cantidad de escuelas de patines No sé Pero sí sé que existen En el skatepark de las Carolinas Ahí dan clases de patines En los fines de semana También en el sur En el subsuelo del CCI Dan clases de patines Averigüense con esta tienda de patines Que se llama Rollerbike Que les va a encantar ir a esta tienda Con los lugares de skatepark En los lugares de skatepark También hay gente que enseña a patinar Pero que enseña a patinar de verdad No es que enseñen a patinar Y que va a ser muy difícil No Se enseña a patinar de verdad En Cumbaya también hay escuelas de patines Muy buenas Así que pueden preguntarse por ahí Y si quieren más preguntas De las escuelas Me pueden dejar comentarios Ya que yo les puedo ayudar A conseguir a estas personas Yo también doy clases Pero doy clases privadas A los niños cuando inician Los dejo patinando Y después hasta les enseño a los padres Cómo enseñarles a los niños Número 10 Cuál es el mejor evento de patines Que existe en el Ecuador Los mejores eventos de patines Que existen Son los que son de patines agresivos Ya que esto hace que innove Todo el estilo del patín Porque la gente que hace free skate Solo esquiva conos También es difícil Pero eso es su modalidad La otra es que deslizan Que se llama Slalom Deslizan distancias Genial Porque les puede servir Para roller downhill Que es cuando ya hacen full bajada No he aprendido a hacerlo Porque yo me he dedicado A la parte de agresivos Pero lo voy a tener en cuenta Y lo voy a aprender Y el mejor evento como tal Es del DRS Contest Que es un evento que hacen anual Aquí en Quito Dan de premio Dan muy buenos premios Y los invito para el 2 de diciembre Se va a celebrar nuevamente Este evento acá en Quito Así que va a venir gente de Lima De México De Chile De Colombia No sé si vaya a haber más gente de Venezuela Pero yo soy de Venezuela Y siempre me ha dado la oportunidad a ellos De yo participar como extranjero Porque normalmente no les dan la oportunidad A todos los extranjeros a participar Pero ahora sí Muchísimas gracias Podría hablar de más cosas del patín O podría hacer más preguntas Sobre el patín Pero quiero desarrollar estas 10 preguntas Me voy a enfocar en cada una de ellas Voy a empezar Para nuestro próximo video Haciendo entrevistas Invitando a gente especial del patín De aquí del Ecuador De todas las modalidades De entre chicos, chicas Va a estar bueno En la entrevista Que vamos a tener para el próximo video Él nos va a contar Esta persona nos va a contar Cómo es que él ha podido lograr Lo que él ha hecho Para estar en esa categoría Del patín Sin mucho más que decir Para el próximo video Si tienen muchas más preguntas que hacernos Nos pueden dejar aquí en los comentarios Ya que nos va a servir mucha ayuda Que la gente interactúe Entre otros países interactúen Y quieran venir aquí a patinar Que nos den sus preguntas Hoy es Halloween Está lloviendo Salgan a patinar Disfrácense De lo que sea Vaya, patinen Disfruten Hoy vamos a estar en esta ruta nocturna Donde van a ver muchas, muchas personas disfrazadas 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 Si quieren ver Las historias De las personas que van a estar disfrazadas Y todos los que vamos a ir Síganme por Instagram Como jesúslobooficial En la parte oficial va a doble F Y también escuchen mi música en Spotify Que la pueden encontrar como Armónica Big Box Blues Ya van más de mil reproducciones Me gustaría muchísimo que lo puedan escuchar Y escuchen esta música para patinar Muchísimas gracias Hasta luego Chao Buen provecho Ustedes tienen mucho más tiempo Y hablar bien de las personas Que los conozco con ustedes Porque hablan bien de los de ellos